Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión con nuestro Aniripsa Que armamos un poquito con el set que nos intercambiaron por el de inteligencia Veremos que tal nos va, de vuelta Ya estoy enseñándome a utilizar un poquito más a la Aniripsa Tenemos en contra una RAM nivel 200 con 4000 puntos de vida El bajo por agilidad y de momento ganarle a una RAM siempre, casi siempre es sencillo De verdad el RAM está muy nerfeado Creo que es un poco injusto que actualmente por ejemplo en Aniripsa Se pueda curar, atacar como si fuera un OKR a tanta distancia como es en este caso A ver, no le conté los PM Creo que estará por acá Y le repito Pues Y el RAM solamente tiene invisibilidad y aún así no se la nerfean Ok, le metí disuasoria que está un poco que dos casillas Estará por acá quizás Entonces es casilla blanca, casilla blanca, casilla blanca Aquí No, no sé Me gustaría hacer Christian a veces para saber este tipo de cosas Pero pues no sé Me voy a regeneración En saltación Y Intentar encontrarlo Es que no veo Por lo verde Lo verde no me deja ver Son dos, dos Uno, dos, dos Quizás aquí No, es que no veo Lo siento mucho No soy Christian, gente Perdónenme A ver, me voy a dormir el arma Perfecto Pasamos turno A ver, el ángulo Si él estaba aquí Era dos Aquí Los dos Sería aquí, ¿no? O aquí No sé No tengo ni idea, gente Pero bueno Este RAM Ya gastó invisibilidad Es lo importante De hecho Hubiera sido mal de mi parte En tratar de encontrarlo Porque miren nada más que Ni siquiera ha gastado PM Y él estaba aquí No entendí muy bien Porque si esto te empuja No le hice daño por empuje Entonces quizás No sé No sé qué pasó ahí ¿Cuántos PM tenía? Bueno, a lo mejor Sí tiene Seis, ocho, nueve Tenía nueve PM Quizás estaba Aquí Como les repito Sí O no ¿Quién sabe? No entiendo, gente No entiendo ya Dejo de darle vueltas a la cabeza Va a meter aquí Envenenada Tiene tres PM Entiendo que se pondrá Como Por acá Quizás A ver si lo encontramos Bien, ahí está Vamos a pegarle Me acerco cuatro casillas Yo creo que no Otra resonante Sí Y lo alejamos No sé No sé qué me pasa hoy, gente De verdad Lo siento mucho Me estoy pasando de malo Se los juro Pero de verdad De malísimo Nos colocamos por acá No hay que darle la línea recta Ni de pedo A un SRAM Ya saben que El SRAM de agilidad No le da línea recta nunca Ni siquiera A los de inteligencia Por la infravisión Y los golpes solapados Ahí está Agarra línea recta Pero fíjense Todo lo que le costó Le costó muchísimo Hay que desechizarnos Todos estos venenos Son demasiados Mal posicionado ese doble Porque de verdad Me estorbaba más Del otro modo Nos desechizamos los venenos Yo creo que el último Vamos a sacar Conejo Pero al final Porque me hace falta Primero Bueno, de hecho Lo voy a sacar de una vez Para darme Marca bendita yo Marca bendecida Quiero decir Y curarme Aunque Creo que sale mejor Hacer esto Sí Disosoria No, al final no Estoy contando mal Gente, perdónenme Pensé que tenía Más alcance de esto Vamos a correr Un poquito así Y desechizarnos Nos colocamos por acá Ok, el conejo Cura bastante No le quitamos Tanta vida Era mejor meter Uno de estos Para robar Un poquito más de vida Lamento mucho Como les repito Jugar un poco mal Bueno, un poco mal No, bastante mal Porque No sé utilizar bien Y al mismo tiempo De narrar Es difícil Así que si me quedo Un poquito más Callado de lo normal Espero que me entiendan Porque no quiero Manquear tanto Y quiero ganar Los colis Quiero entrar Al menos en el top 10 Les repito De Pues del mundo De aquí en Dofus Beta Así que veremos Si se puede Que mete muy duro El ram Al menos ya tenemos Menos venenos Tenemos Marca malita Pues no Hay que darnos PA Y le pegamos Bastante Así con Con el robo de vida Bien tapado Ahí Vamos a darnos Esto Así Y ahora Pegamos dos de estas Ok En todo caso Aquí conviene más Meter dos Así Y lo alejamos Y llevámonos Para acá El conejo Que nos cure Y que se nos acerque Que no me lo maten El conejo No sé qué hace gente A veces se acerca A veces se regala Aquí acaba Literalmente de regalarse Pero bueno Me matan al conejo No importa Se mantiene a la distancia Y le arramo Lo importante Tenemos Uno que otro Veneno Ya me puedo Sechizar Hay que enseñarse A utilizar la regeneración Por favor Gente Estoy jugando mal Con la regeneración Y me estoy quitando Cada rato El bosteo Y los venenos Y no estoy haciendo Las cosas bien Entonces Hay que tener cuidado Con eso Lo bueno De la enipsa Es que tiene muchísimo alcance Entonces Si yo me acerco aquí Por ejemplo Cuatro casillas Le puedo pegar Ok Me va a dar un PM Con esa repulsiva Metemos resonante Resonante Me voy a acercar Un poco más Sería Disosoria No sé si lo mato Con un frasco O algo así No sé muy bien Cómo funciona Quizás lo que tenía que He hecho Es meter primero El frasco Pero luego ya no Le voy a poder pegar Porque lo atraes Y ya no le puedes pegar Algo así era Voy a meter Frasco de remedio Y me desechizo Los venenos Próximo turno Me vuelvo a dar PA El frasco No sé cómo se activa Este frasco Para que me cure El glifo de curación Si lo mato Me va a curar Pero no sé Cómo funciona Le puedo meter Dagazos El objetivo seguro El principio de turno Entre dos turnos Resonante la oración De los efectos lanzados Sobre un aliado Bueno estoy leyendo Lo que no es Era este Invoco un frasco Que pone una marca Bendecida Sobre los aliados En zona Ok Aquí ya tengo Marca bendecida No necesito Darme PA ¿No? Le devuelve 2 PA Y cura los aliados En zona Cada turno Ok Ok No entendí Si yo le pego Con daño serio Devuelve 2 PA Y cura los aliados En zona Si yo le pego Entonces con esto Va a curar en zona ¿No? Se hace invisible La RAM Tiene 5 PM Entiendo que Sería uno de estos Pues no Vamos a meterle Drenaje A ver si es cierto Me devuelve PA Y debería de curar ¿No? Como dice Según Me voy a dar PA A mi mismo Tomillo el arma Y le En estado Estimulado No puedo meter Daga Ah es que estoy Debilitado Ok Puedo gastar Altruismo ¿No? Pero ¿Para qué? Voy a invocar Aquí Frasco Y quizás Ya no me queda Pues Curarme así ¿No? A ver si es cierto Que me cura El El frasco Ok Meten Marca bendecida Nada más No termino Entender Gente Ah si me curó 554 me curó Interesante Voy aprendiendo A utilizar Eniripsa Perdónenme Pero Vamos bien Este RAM Ya no me gana Gente Lo tiene muy difícil Muy muy difícil De verdad Los SRAM Tienen muy Muy difícil Ganarle a un Eniripsa O un Zellor Actualmente Incluso a unos Zamoas También Está Súper difícil Es que Literalmente Las curas Que tienen Estos personajes Son bestiales Y no tienen Ningún tipo De sentido Vamos a deshechizarnos Todo el veneno Primero vamos a meter Dagazos Y al último Gastamos los PA Voy a invocar Conejo Le voy a dar PA Y ya me deshechizo Ok Pasamos turno Que me cura Un poco el conejo Porque tiene venenos Fuertes Este RAM Y el frasco Debería volver A curar Excelente El frasco Está bestial Está súper bestial El frasco Si lo sabes Utilizar Yo no sabía Pero Suelo utilizar Está bestial El RAM sabe Que aquí ya no puede Hacer mucho más Más que atacarme Quiero ver algo Yo me Yo pasé En mi trampa Incapacitante Y me hice daño Hay que tomar en cuenta Eso No debía haber hecho eso Tenía que haberme movido Una casilla Al menos hasta ahí adelante Pero pues Fallo mío Aquí el RAM Intenta hacer lo posible Pero pues ya No hay nada por hacer Aquí de hecho ya Con esto ya lo mato Con liberación O una Una pavor Ya lo mato Les repito Esta clase Literalmente está hecha Para perdonas mancas Como dije yo Porque está súper rota Está muy roto El Enripsa De momento estamos Top 250 Me siguen arrebasando Tenemos en contra En Yopuka En contra Yopuka No sé si sea fácil O difícil Pero Voy a intentar Quedarme un poquito lejos Yo creo que aquí Estamos bien Ya que como les repito No tengo tanta iniciativa Al bien poquita iniciativa Y no le quiero cambiar nada Al Enripsa Creo que así va muy muy bien Así que Hay que tener en cuenta De eso Tenemos Yopuka 4000 de vida Y 33% de resistencias Veremos que tal nos va Va a estar Yo creo que Un poco sencillo Porque El Yopuka Es muy fácil de matar Pero cuando hay Yopukas que juegan bien Gente No está tan sencillo Ok Así que No hay que confiarse Por nada al mundo Primero que nada Regeneración Que nunca me la doy Invocamos Conejito Le voy a dar PA Y Me voy a acercar Dos casillas más Para pegarle aquí Por ejemplo Con disuasoria Y me alejo un poquito A ver Ya sabemos Cómo utilizar los frascos Sabemos que nos podemos Curar muchísimo más De lo que He jugado En videos anteriores Saben que Juega horrible Entonces Hay que tener muy en cuenta Eso A veces no me gusta Invocar primero el conejo Porque literal Este compas Se suicida gente Se pone a un lado De mí Y regala por ejemplo Aquí una sentencia De hecho Si hubiera sido la Yopuka Me doy potencia Salto y sentencia Aquí literal No me esperaría Tener destino Y todo eso O sea Cargar destino Y ir a Yopuka Está súper mal Gente No tienes que esperar No tienes que esperar Tantos turnos Siendo que eres un Yopuka Que ni siquiera Se cura Tienes que aprovechar Lo antes posible Porque aquí yo Por ejemplo Voy a atacar a Yopu Y de aquí A que este Yopuka Llegue Pues yo ya le gané La pelea Literal Voy a poner frasco Bueno es que el frasco Realmente no Voy a dar dominio El arma Me voy a hacer Para acá Ok aquí le pegamos Con resonante Otra resonante Y lo voy a alejar Y voy invocando Frasco De remedio Pero lo voy a colocar Yo creo que Por aquí ¿Por qué no lo coloque Acá o acá atrás? Se preguntarán Porque si la Yopu Mete sentencia Aquí en medio Gente se va a curar Y lo que no quiero No quiero que se cure Aparte El frasco es bueno Porque me va a dejar La marca bendecida Otra vez más Y La marca bendecida Ya sé para qué sirve De gente Perdonenme en videos Anteriores de verdad Otra vez Pero ya sé para qué sirve Antes no sabía A ver qué hace aquí El El Yopu Me puede meter Duelo Yopu Kill Que de hecho No lo hace Entonces Es cierto que Tiene muchos PA Pero No me va a matar Con el Yopu No me va a bajar Tanta 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 vida Creo yo Ok Tempestad de potencia A ver Va a meter nada más Podemos alejarlo demasiado Y cuando digo demasiado Es que podemos alejarlo demasiado Es con el hechizo ¿Cuál era? Este, ¿no? Sí Pero No sé si Sea conveniente O le metemos dagazo Si le metemos liberación Y todo eso Mejor Vamos a meterle dagazo Doble pavor Otra pavor Resonante Y sale lo mismo ¿No? Ahí ya está No hay que darle el ángulo ¿Cuántos P me tiene? Igualmente Igualmente me llega Sea como sea Me va a pegar Este La ira Lo que puede hacer Es meter Fricción Ir a Yopuca Se precipita Y destino Y puede que me mate Si sabe utilizar sus PA Puede que me mate Fricción Tienes que meter fricción Por favor Ir a Yopuca Por favor No saltes No saltes Porque me puedes Me podía meter aquí Fricción Ir a Yopuca Le sobran dos PA Se precipitaba Y Fíjense gente Creo que me mataba Y por no darse cuenta De eso Acaba de perder El combate Este Yopuca Pero bueno Yo creo que aquí Ya despedimos el video Gente Espero que les haya gustado Muchísimo Que vienes a contarles Que les pareció Bastante interesante El Eniritsa Nos quedamos en top 249 No logro alcanzar Ni siquiera El top 100 Ya Estaré dándole un poco más Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima gente Muchas gracias por ver Y bye bye